ok este es el vídeo número 202 del curso de flet a partir de este vídeo empezaremos el desarrollo la réplica de estas aplicaciones que ya están incluidas en la documentación en la sección de tutoriales de flet en el sitio oficial de este framework vale que hacemos entonces ya tenemos la aplicación de tareas por hacer ya hemos desarrollado la calculadora la hemos replicado es lo principal que hemos hecho nos concentraremos en esta aplicación la de trello entramos ahí ahí vemos una demostración en este kit de cómo se trabaja con esa aplicación podemos preguntarle por ejemplo a bing chat what is trello y esperamos la respuesta este es bing chat de microsoft y aquí viene la respuesta podemos resaltar lo que aquí viene trello es una herramienta de gestión de proyectos que organiza los proyectos en digamos tableros ofrece características efectivas y simples básicamente una herramienta popular para la colaboración en equipos podríamos decir que permite una edición colaborativa similar a la de google drive los documentos las hojas de cálculo las presentaciones etcétera es posible agregar archivos listas de comprobación se pueden costa personalizar varios de los elementos para el trabajo en equipo para que haya una mejora en la comunicación de los miembros de del equipo trello tiene una característica que dice en qué se debe trabajar quién está trabajando en qué cosa y nos da básicamente información de lo que está en proceso es una aplicación gratuita y tiene más de dos millones de equipos millones de equipos alrededor del mundo bien vale esa podríamos decir que es la definición realicemos un clon de trello en python con el framework flat y será desplegada en fly.io fly.io es una plataforma de hosting de despliegue de aplicaciones en esta animación vemos el uso de la aplicación podemos agregar una lista colocarle un título asignarle un color es básicamente lo que se está haciendo ahí a cada tarjeta y a cada sección se le puede asignar un título se le pueden asignar varios elementos el código para este tutorial puede ser encontrado en este enlace y básicamente los cómics indican que lo que se ha realizado asegurarse de ejecutar el archivo requirements punto txt después de la clonación le podríamos echar un vistazo a este repositorio a este repositorio clon de trello construido con fleta aquí hay un live de esta aplicación es totalmente web entonces aquí hay un board podemos agregar una lista digamos python crear le colocamos un nombre a esta una tarjeta digamos python 3.11 ahí agrega podemos colocar otra tarjeta flat framework se van agregando otra lista escribamos aquí php php damos clic en el botón crear y podríamos agregar más tarjetas a la izquierda tenemos los famosos tableros los boards es posible agregar nuevos boards aquí podemos agregar un nuevo board llamémoslo lenguaje de programación damos clic en crear por otra parte aquí se encuentran los equipos miembros esto parece no tener funcionalidad a ver el login voy a escribir abc cualquier contraseña y ahí básicamente podríamos ir al perfil los settings eso no está programado aún pero si podemos acceder a lo que corresponden corresponde con los boards y las listas Esa es la aplicación. Evidentemente no tiene todas las características, pero nos ayuda a entender cómo organizar una aplicación en este esquema, en donde tenemos, podríamos decirlo, una sección de título, la de la parte superior, una sección de enlaces para boards, miembros. Aquí está el listado de boards, de tableros creados, y por cada uno de ellos podemos acceder a las listas. Son básicamente tres secciones diferentes. Ok. Bueno, este es el código fuente. Aquí hay un archivo fly.tompl. Debe ser un archivo de configuración. Por otra parte, está requirements.txt. Para trabajar con este proyecto se necesita flet. El archivo fly.tompl es un archivo de configuración para el despliegue. Están los assets. Esta es una fuente. ¿Qué más hay por aquí? En src vendría todo el código fuente. Vale. Entonces, ya hemos visto el funcionamiento. Aquí está el código fuente. Lo pueden clonar con el comando. A ver, entramos aquí. Aquí, donde básicamente están los ejemplos en Python, tutoriales. Estamos en... A ver... Podríamos clonar enteramente ejemplos utilizando este comando o sencillamente descargando el archivo zip con todo este contenido. Ok. Aquí nos dicen que... ¿Por qué flet? ¿Por qué utilizar flet? Ubiquémonos en esa parte. Podríamos contestar esa pregunta en el siguiente video.